Guillermo, ¿cómo se puede explicar un equipo tan regular como el que venía manejando que tenga un golpe como el de Tigre y este ahora acá en Independiente? Creo que el resultado es mentiroso. El partido era parejo, lo íbamos ganando bien. En el primer tiempo nos llegaron dos veces con un centro y un tiro afuera del aire y nos iban ganando el partido. Después intentamos, seguimos jugando, seguimos intentando, pero bueno, el partido era parejo y con un hombre de menos se hizo difícil sobre el final, que es donde llegaron al tercer gol y después con dos hombres de menos, más difícil y llegaron al cuarto gol. ¿Es difícil jugar en este momento con la presión del final del campeonato? No, nosotros jugamos siempre del mismo modo, pero se hace difícil jugar con un hombre de menos. El partido era parejo, te reitero, lo podemos empatar o dar vuelta en cualquier momento porque llegábamos, el culpo González tuvo una muy clara en el 2-1. Bueno, era un partido parejo, donde manejábamos mejor la pelota, pero con un hombre de menos se hace difícil en un fútbol tan parejo. ¿Acaban las ilusiones o todavía se puede pensar? Independiente de la ilusión, nosotros tenemos ilusión. Gracias.